Creemos nosotros que estamos en un muy buen camino, que el trabajo técnico que se realizará en las horas siguientes y en los meses siguientes nos va a permitir arribar a un acuerdo en el que el principio de reciprocidad será el marco principal de nuestra lógica y de nuestro trabajo en conjunto en el marco de la cooperación en salud. También hemos conversado sobre la posibilidad de hacer o de generar mecanismos para que la atención en salud en la frontera tenga un marco de cooperación más estrecho. Creemos nosotros que es posible trabajar como lo hemos hecho en el caso del Perú, también trabajar en el caso argentino para que en la frontera tengamos una cooperación en la atención en salud mucho más efectiva. Nosotros estamos haciendo los esfuerzos para que el texto en lo que hace a los artículos que los vinculados a la cooperación en salud puedan acordarse a la brevedad posible, cerrarse el texto y podamos también en la comisión técnica en los próximos meses tener una ruta clara para operativizar esos artículos del convenio. No solamente tener el texto del convenio subsanado y con acuerdo de ambas partes, sino también tener los mecanismos de operativización claros para poder llevarlos a la realidad. Ha estado el gobernador Morales, ha estado presente junto con su ministro de salud, el doctor Buir, y fundamentalmente lo que hemos decidido y acordado es que estos acuerdos se hagan a nivel de los estados nacionales de la República de Bolivia y la República Argentina, y eso es lo que vamos a ir avanzando, teniendo en cuenta claramente que hay una situación en provincias limítrofes con la República de Bolivia, como es el caso de Jujuy, que hay que atender, de eso hemos hablado con la ministra y su delegación, y entendemos que este acuerdo que vamos a firmar ahora, que va a dar marco a la creación de una comisión técnica, que va a trabajar en todos estos asuntos controversiales en la relación bilateral en los aspectos sanitarios, va a permitir que en un plazo de aproximadamente seis meses podamos tener un acuerdo claro sobre la reciprocidad en algunos casos, como por ejemplo las emergencias, o de manejo de la atención médica, sobre todo, como dijo la ministra, en las prestaciones de alto costo, en el caso de ciudadanos no residentes de ambos países que están en Bolivia o en Argentina.